Se acerca Navidad y muchos niños van a recibir juegos y juguetes de Hasbro, así que es una buena ocasión para recordar cuando esta compañía utilizó a mujeres esclavizadas por la Iglesia Católica. ¿Qué? ¿Qué no sabías? Este episodio habla de abuso físico y sexual infantil. Se recomienda discreción. En 1972, en un hospital psiquiátrico de Dublín, una joven estaba recuperándose de un intento de suicidio. Cuando comenzó a entrar en pánico y a gritar histéricamente. La razón, una monja había entrado al pabellón. Durante las siguientes semanas, la paciente comenzó a relatar cuando vivía en un orfanato de Irlanda. Platicaba de una ocasión cuando una madre le dio una golpiza a una niña hasta sangrar. Eventualmente, esta niña desaparecería. ¿Qué tiene que ver todo esto con Hasbro? Prepárense porque esta va a ser toda una historia. ¿Es necesario contextualizar para entender qué es lo que estaba pasando en este país? En 1931, Irlanda logra su independencia. Y en 1937, escribe su primera constitución. En este documento estaba la iglesia como la principal proveedora de servicios sociales. Básicamente, era una teocracia. Hay varias peculiaridades aquí. Impulsar la moralidad católica era una prioridad, sobre todo en la educación. Y también, la edad de responsabilidad criminal era 7 años. Entonces, niños que iban a la cárcel se hicieron responsabilidad de la iglesia católica. Iban a lo que eran conocidos como escuelas industriales. Básicamente, estas eran prisiones infantiles, en donde la mayoría de los niños eran hijos de mamás solteras. Hacia los años 60, había más de 2.000 niños en casi 30 escuelas industriales. Y las condiciones en las que vivían eran terribles. Todos sabemos qué es lo que pasa cuando hay niños y sacerdotes juntos. No hay que entrar demasiado a detalles, pero los testimonios de abuso físico y sexual son demasiados. Veamos sólo un caso. El de William y Thomas. Estos hermanos fueron llevados a una escuela industrial porque sus papás no tienen dinero. William duró 14 años en esta institución. Debió haber salido a los 16, pero se quedó ahí hasta los 21 años. William recibía constantes golpizas de las monjas hasta sangrar. Y entre las numerosas veces que fue abusado sexualmente, cuenta la peor de ellas. Cuando él tenía 10 años y su hermano Thomas tenía 6. Los dos estaban presentes y los dos fueron testigos del abuso del otro. En especial Thomas tenía la enfermedad de los huesos de cristal y estaba severamente discapacitado. Y bueno, esto era lo que pasaba a los niños. Y a las niñas no les iba mucho mejor. Vamos a hablar de las lavanderías de las magdalenas. Principalmente eran prisiones para mamás solteras, con el temor de que se volverían trabajadoras sexuales. Y se supone que estarían aquí un tiempo para aprender una profesión respetable. Pero hubo muchas que estuvieron ahí de por vida. Principalmente hacían trabajos de lavandería, de ahí el nombre. Habían muchas mujeres embarazadas e hijas de mamás solteras. Muchas eran metidas por su familia por vergüenza, por esta moralidad católica de que una mujer no podía tener hijos fuera del matrimonio. Pero todavía no había mujeres con condiciones psiquiátricas, con necesidades especiales y víctimas de violación. Con el tiempo se volvieron en una institución penal. Hubo una mujer que estuvo 14 años dentro por robar una manzana. Las lavanderías eran dirigidas por la iglesia, pero recibían dinero del gobierno. Y las monjas no pagaban a las mujeres institucionalizadas. Básicamente era dinero gratis para la iglesia. Y las condiciones eran terribles. Tan solo un testimonio cuenta de cómo tuvo que comer del piso cuando rompió un plato. Entre sus clientes había hoteles, clubes privados, instituciones del gobierno. Todos se beneficiaban de las lavanderías, incluyendo en los ochentas a Hasbro. Juegos como Mousetrap fueron empaquetados en Waterford por las residentes de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. ¿Cómo pasó esto? En 1984, Hasbro, que principalmente hacía juguetes, compró a Milton Bradley, que por 120 años estuvo haciendo juegos de mesa. Entonces pasaron la fabricación de juegos como Kerplong y Buccaru a Waterford, Irlanda. Hoy en día, Kerplong sigue siendo muy popular en este país y en el Reino Unido. Y muchos sienten nostalgia por Buccaru sin conocer su turbio pasado. Hasbro proveía los materiales y las residentes los empaquetaban. Cuenta un testimonio. Pusimos todo nuestro trabajo en cajas, rápidamente. Luego las monjas las contaban. Si no lo hacíamos lo suficientemente rápido, te hacían quedarte más tiempo. Algunas veces, hombres venían y hablaban con las monjas, mientras nos veían hacer todo el trabajo. Esta era toda la vida de esas mujeres. Recuerdo un reportaje del Sunday Times, las monjas dijeron que pagaban regularmente a las trabajadoras un sobre de dinero de Hasbro. Testimonios dicen que recibían 50 peniques a la semana. Esto es 10 pesos de dinero de hoy. Aunque hay algunas mujeres que dicen nunca haber recibido dinero mientras estuvieron en Waterford. En 1996 cerraron las últimas lavanderías y las mujeres fueron a vivir a refugios. Pero por tres décadas, hasta el 2012, duró el acuerdo entre Hasbro y las hermanos. ¿Con qué forma? Hasbro dice no haber tenido una relación directa con la congregación. Su relación era con una institución llamada Rehab Group. Esta institución ayuda a personas con capacidades diferentes a ingresar al campo de trabajo. Rehab niega haber facilitado el trabajo. Aunque esta institución también tiene esqueletos en el closet. En 2014 fueron acusados de utilizar dinero destinado a donaciones en publicidad, pagar sueldo a sus empleados y otros costos. Hasbro admitió haber pagado 25 mil euros al año a Rehab. Estamos hablando de una compañía que el año pasado ganó 5 mil millones de dólares en el año. En los años 80, Hasbro Irlanda comenzó a despedir a sus empleados para obtener mano de obra barata con los residentes de convento. La madre superiora recibió el dinero y lo repartía a su conveniencia. Algo debieron haber sabido los empleados de Hasbro porque un testimonio dice Las personas que trabajaban para la compañía se oponían con el argumento de que Hasbro dejaba ir a empleados de tiempo completo. Desde los años 70, de acuerdo a algunas supervivientes, había una empresa de juegos que estaba empaquetando juegos en Waterford. ¿Qué empresa era? Ni idea. En 2015, Hasbro vendió su planta de Irlanda a Cartamundi, una compañía de barajas de origen belga. Esta empresa dice que Cartamundi, Irlanda comenzó su historia en Waterford en 1977, en la época de las lavanderías. Así que hay una línea directa de esa empresa desconocida hasta nuestros días. Aquí voy a hacer una nota. Seguí investigando y parece ser que la compañía que estuvo haciendo juegos con la congregación del buen pastor antes de Hasbro fue Ideal. De hecho, esta compañía fue la que empezó haciendo los juegos de Mousetrap y Kerplunk. Y cuando vendió sus bienes, parte de ellos pasaron a Hasbro. Entonces, los testimonios que hablan de haber hecho juegos para una compañía de juegos en los 70s y 60s probablemente se estaban refiriendo a Ideal. Y pues bueno, vamos a regresar al video. A la fecha, Cartamundi sigue manufacturando productos para Hasbro y la fábrica de Waterford sigue haciendo Kerplunk y otros juegos. Esta no es la única actividad turbia en la que se ha envuelto Hasbro. De acuerdo a The Guardian, se le ha cuestionado por abusos de derechos humanos en sus fábricas de China. En la particular, en la fábrica de Keida, en Shenzhen, se ha reportado que trabajan 100 niños de 16 años y algunos de 15. Las condiciones son peligrosas, con solventes tóxicos y poca protección. Hay turnos de 12 horas los 7 días a la semana. Y cerca de Navidad, los turnos son de 19 horas, por lo que a los empleados les quitan parte de su ingreso para pagar su hospedaje y su comida. Al final, se quedan con 25 centavos de dólar por hora. El 80% de los juguetes son fabricados en China, donde los derechos humanos muchas veces son dejados de lado. Cuando se hizo una comisión del gobierno para pagar a los supervivientes de las escuelas industriales y las lavanderías, las hermanas del Buen Pastor y las otras tres congregaciones que estaban envueltas en todo esto se negaron a pagar. Esto le costó a las personas de Irlanda 58 millones de euros en impuestos. Las monjas no pagaron absolutamente nada y a la fecha siguen sin recibir cargos por ningún crimen. El 50% de todos los niños que entraron al sistema murieron. La mayoría en casas para mamás solteras, donde las mujeres tenían a sus hijos hasta que eran lo suficientemente grandes como para entregarlos a las escuelas industriales y lavanderías. Los niños murieron por cosas como negligencia, malnutrición y neumonía. Incluso se llegaron a hacer pruebas para vacunas experimentales sin el consentimiento de los niños ni sus mamás. En la casa de Thames se encontró evidencia de casi 800 bebés y niños enterrados en lo que antes era una fosa séptica. Una disculpa puede llegar muy lejos. Cuando llegó una comisión de la ONU a investigar, el gobierno de Irlanda se mostró avergonzado y pidió disculpas. Incluso el Papa Francisco también pidió disculpas cuando visitó Irlanda, mientras que Hasbro se ha deslindado de todo. Es fácil decir que no sabías qué es lo que estaba pasando en Waterford, pero si te están diciendo que mujeres esclavizadas hicieron tus juegos, ¿qué es lo mínimo que puedes hacer? Hasbro, es hora de que te disculpes. Y pues bueno, ahí termina este video. Muchas gracias por verlo. Dejaré todas las fuentes de información que utilicé en el doobly-doo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo también en la parte de abajo. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!